Y como todo indica que el paciente tomó tunas con jugo de ciruela, lo más probable es que su estómago se confundió. Doctor, ya despertó. Así sí, hola. Ha estado usted siete días inconsciente, pero no se apure, ahorita lo pondremos al tanto, ¿verdad muchachos? Sí. Pues le cuento que ante el cierre de Aeromar, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México solicitó al gobierno federal ayuda para que los sobrecargos afiliados que laboraban en esa empresa sean contratados por Aeroméxico, cosa que difícilmente ocurrirá. Sí, porque el gobierno les va a salir con que les tiene una noticia buena y una mala. La buena será que podrán trabajar como sobrecargos ahora que reactiven Mexicana, pero la mala es que primero tendrán que enlistarse en el ejército. Unas por otras, ¿no? Uy, resulta que con votos de Morena y el Partido del Trabajo, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que cuadriplica las multas por injuriar al presidente de la República, dictamen que López Obrador dijo que iba a vetar, revelando así su poca visión de negocio. Sí, porque estando los ánimos como están, nomás cobrando por cada mentada de madre, el gobierno obtendría más recursos hoy que los que en el futuro lleguen a generar el la IFA, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas juntos. Sí, cierto. Este... Ah, y le cuento que el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma a la Constitución local que prohíbe que las personas condenadas por violencia familiar, delitos sexuales o deudoras alimentarias ocupen cargos públicos y de elección popular. Medida que sin duda disminuirá el número de personas interesadas en ocupar esos cargos y más si amplían la lista de delitos inhabilitantes. Sí, porque si no son delincuentes, ¿qué caso tiene tener fuero? ¡Doctor! Tranquila, Almanza, como si lo hicieran por amor a México. Uy, en Tamaulipas se celebraron elecciones extraordinarias y José Ramón Gómez Leal, candidato de Morena y el PT, se convirtió en el nuevo senador de la entidad luego de una jornada en la que solo dos de cada diez ciudadanos acudieron a votar. Hecho que explica por qué tenemos los gobernantes que tenemos. Sí, porque si al elector no le importa elegir, al elegido no tiene por qué importarle el elector. ¡Qué profundo anda el doctor! Sí, ¿verdad? Lo voy a anotar. Ah, y luego de que en el juicio contra García Luna su abogado mencionara al presidente López Obrador, éste dijo que analiza denunciarlo por daño moral. Cosa que preocupa. Sí, porque si el dicho de un narco repetido por un abogado le causó daño, significa que la supuesta superioridad moral de nuestro mandatario no debe ser más alta que un tabique. ¡Doctor! Tranquila, Almanza, casi lo noquean en un round de sombra. Uy, ya que hablamos de molcas, el presidente López Obrador rechazó entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú tal y como le corresponde por considerar que el gobierno de Dina Boluarte es espurio. Cosa que preocupa. Sí, porque con la mano en la cintura y el mismo argumento, va a querer hacer lo mismo si en dos años Morena pierde la presidencia. Ey, pero es hasta el 2024, no creo que le toque. Creo que eso no ayuda en nada, ¿verdad? ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.